Quiero usar mi minuto para exigirle a Roberta Jacobson que por favor me die a favor del pueblo cubano y que le transmita las exigencias de todos los cubanos en un minuto para Cuba, al gobierno para que se nos tome en cuenta de lo que exigimos, de lo que queremos y de todo lo que nos preocupa. Bueno, exijo que esta señora cuando vaya a Cuba pues me die con el gobierno cubano para que mi país sea libre, ya sea como hemos exigido o como no, pero que se respete la opinión de todos los que hemos estado en esta lucha y de todos los que queremos que Cuba sea libre. Roberta Jacobson, te exijo que tengas en cuenta al pueblo cubano para que todas nuestras exigencias se hagan realidad y no sea un sueño y que mi país no sea una islita triste sino un pueblo feliz. Gracias. 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 Gracias.